720 Darkness, yeah Dime dónde estás El sol se esconde, la luna dice que salgas Te busco en la calle a lastimarme, vida insana Pienso cuando usaba tu nalga como almohada Y ahora en la cama con otra veo tu cara Solo dime dónde estás Por ti cometí a delitos, el culo me hizo drogadicta Me de mea, solo pa' sentirme vivo Olvídame que estoy perdido Retando por el club, me rodean demonios de TikTok Veo tus siluetos cuando me desvisto Flow zombie, mi cabeza da vueltas como ovni Pero alguien sigue sin venir a por mí Soy un gol por la ciudad Palomas quieren cazar Tú eres mi touca, yo tu caneki Follamos lento, bebemos bailey Paramos el tiempo, anda bien brazy No queda aliento, tu culo gandy Me siento travi, no viste Fendi Quiere hacer conmigo más money Ella se siente más dura que Kylie Pura droga, ella como cocaína Ella me ha enganchado y me desintoxica Su perfume, mi morfina Anetencia, su caricia Viene conmigo en la ruina Si boker siempre analiza Mi corazón estropina Me da y me quita la vida Ya no te digo si me dolía Nena, a ti te da igual Dark apunta a Mario con su mira Y quiere disparar Tanta pena non-stop Ahora dice que no Que aunque te habla el móvil, baby Solo dime dónde estés Por ti cometí a delitos Ese culo me hizo drogadicta Me desmea Solo pa' sentirme vivo Olvidarme que estoy perdido Retrando por el club Me rodean demonias de TikTok Veo tus siluetas cuando me desvisto Flow zombie Mi cabeza da vueltas como ovni Pero alguien sigue sin venir a por mí Suena sirena Sin time No sé qué tiempo me queda Me siento un ninja Siempre huyendo de toda tormenta Las ondas de tu y a tu No llegarán a mi puerta Pero que mata Tu cielo, mi infierno Me hiciste bipolar Echar de menos la calma Ojo del huracán Cuando estoy bien Siempre viene al mal No tuve fe Quise acabar Pero nací y no me llores Ya ni duermo No puedo más Me dé sangre El coro no va a curar Te busqué entre brujas En la ciudad Pero mala mía No sé a quién amar Pero mala mía No sé a quién amar Pero mala mía No sé a quién amar Darkness Yeah Siete dos cero Siete dos cero Me lloré Siete dos cero Díaz No sé a quién amar Me lloré Y Siete dos cero